Miles de personas han pasado por Horeca Mallorca en los tres días de feria, un lugar perfecto para que los profesionales del sector de la restauración, la hostelería o el catering puedan encontrar nuevos proveedores con productos que incorporar a sus negocios, así como también establecer relaciones comerciales con otras empresas. Y es que en Horeca Mallorca pueden encontrar de todo, desde gastronomía, pasando por productos de homenaje, uniformes, maquinarias, servicios y hasta personal. Es una fira que es un referente para las islas. Siempre venimos porque hay novedades, hay cosas interesantes, tanto de cuina como de material para cuinar, como personal para hacer la feina dentro de la cuina. Todo un ventaj de posibilidad de poder triar cosas e innovar cosas dentro de la carta en el que teníamos el restaurante, pues es un puesto perfecto para todos nosotros. Tengo restaurante y busco novedades, hay que estar al día o no. Siempre venimos con algo nuevo, me interesa el agua, me interesan las máquinas de monedas, pues renovar, o sea, y ver las novedades que hay. Para encontrar nuevos proveedores, para encontrar nuevos productos, ver, bueno, un poquito venimos cada año y hacer contactos y, bueno, venimos a ver, nosotros trabajamos en una cadena hotelera y a ver un poquito en general, bueno, son proveedores que ya conocemos muchos, a ver nuevas propuestas, a ver nuevos productos, todo. Muy bien. Durante la feria, muchos de los expositores y asistentes a ORECA han evidenciado que la subida de precios que han experimentado muchos de los productos está afectando a sus negocios. Una subida que han notado sobre todo los restauradores y chefs, que no han dudado en reclamar que se normalicen los precios.